Soy el embajador de Israel en nuestro país, Jill Arzeli, está hablando, escuchamos. Pero la gente en general, la mayoría, están bien. ¿Y qué se sabe de la situación que se vive ahora en el territorio, en el territorio israelí? En el territorio israelí ahora estamos evaluando los daños, lo que pasó, y vamos a ver, quédate pendiente a nuestra respuesta, porque este ataque no va a quedar sin respuesta. ¿Y en un ataque tras lo ocurrido también con haber asesinado al líder del grupo Hamas? Hezbollah y su líder Nasrallah estaban comprometidos a aniquilar a Israel. Este fue su objeto. Ellos han invertido billones y billones y billones de dólares del pueblo iraní, no para su propio bien, sino para atacar a Israel. Lo que pasó en las últimas dos semanas, dos semanas que Irán vio toda la infraestructura bélica que ha construido por 40 años en contra de Israel cayendo. Cayendo en Gaza de Hamas, cayendo en Líbano de Hezbollah, cayendo en Yemen de los Jutis, cayendo en Irak, cayendo en Siria. Israel está enfrentando siete frentes. Nos están atacando de siete frentes, y aunque somos un país pequeño, 20 mil kilómetros cuadrados más pequeño que Bío Bío, y solo 10 millones de habitantes somos fuertes, y vamos a ganar esta guerra. Irán va a pagar muy duro por lo que ha hecho, y vamos a ver en los próximos horas, días y semanas que vienen. Estamos en vivo para Tetris, si nos pudiera repetir, si tienen alguna información respecto a chilenos que estén en territorio que ha sido bombardeado. En Israel hay 10 millones de habitantes, incluidos chilenos, y estamos ahora evaluando las consecuencias del ataque de cientos de misiles de Irán. No tengo todavía datos de los daños. Embajador, estamos en vivo para Bío Bío, este es el primer ataque de Irán a Israel, desde el mes de abril aproximadamente, y ellos amenazan de que si Israel responde se va a producir una respuesta constante por parte de ellos. ¿Temen alguna represalia al respecto si ustedes responden igualmente? Le pregunto si se temen represalias al respecto, si es que responden ante el ataque de misiles. Irán entiende o va a entender los resultados de lo que ha hecho. Quiero decir al Chile, a los chilenos, a todo el chileno, al gobierno, al pueblo de Chile, que aquí la elección no es muy difícil, no es muy complicado. Es escoger entre el fundamentalismo islámico radical fanático y entre la civilización, un país democrático que defienda a su pueblo. Tenemos la capacidad de defendernos, tenemos y lo tenemos y lo vamos a ejercer y lo vamos a defender nuestro pueblo. Y a los países del mundo, la elección está entre Irán, norte de Corea, Rusia, Venezuela, Cuba, y en el otro lado hay las democracias. La elección no es muy difícil. Esperamos a todos los países democráticos y así es el caso de alinearse con Israel y estar con nosotros. Y es lo que está sucediendo en estos momentos de las declaraciones de los líderes de los países democráticos del mundo. Si Rusia está apoyando a Irán, si Norte de Corea está apoyando a Irán, si Venezuela está apoyando a Irán, si Maduro está apoyando a Irán. En el otro lado, los países democráticos nos están apoyando. Ahí está, Gilles Arcegui, el embajador de Israel en nuestro país. Él ha tenido una participación muy pública, particularmente cuando ha habido controversia entre su embajada y el gobierno chileno. Ahora aparece justo en el Congreso donde da declaraciones en torno a los eventos que hemos vivido desde hace prácticamente dos horas.